Las acciones desarrolladas a nivel local, regional y regional centroamericano 2021 por parte de la Alianza Nicaragüense ante el Cambio Climático fueron expuestas en la Asamblea General de Inicio de Año, así lo dio a conocer a Telecaribe al Día, Hactiel García, enlace técnico del Foro Centroamericano Vulnerable. También un poco de identificar cuáles son esas acciones locales basadas en los problemas, para que las acciones sean consecuentes con los problemas que estamos viviendo en el territorio. Creemos que la apuesta siempre es a fortalecer redes, trabajar en un sentido de colaborativo entre todas las organizaciones, independientemente de los territorios en los que estemos trabajando. El cambio climático cada vez sigue afectando a nuestro país, y las instancias que trabajan el tema deben aún dar mayores esfuerzos para que la población pueda crear conciencia para minimizar los efectos adversos. Por ello se llevó a cabo un análisis para evaluar las proyecciones que serán desarrolladas en este 2022, tomando en cuenta el contexto de la pandemia de la COVID-19. En estos contextos de pandemia es positivo que nos podamos volver a encontrar presencialmente. Es importante que hayamos fortalecido la línea de acción en temas de comunicación, ya que es importante divulgar y trabajar el tema del trabajo que hemos realizado, agregó García. Hay cooperativas, hay redes alianzas, hay iglesias, hay universidades, y siempre es positivo que con la opinión de ellos tengamos resultados óptimos alrededor de definir la hoja de ruta. Los logros y planes de la Asamblea General de Inicio de Año provocó reacciones en estudiantes de universidades que trabajan en temas enfocados en el cambio climático. Espero que este tipo de encuentros se lleven a la acción en nuestros territorios, que nosotros como ciudadanos podamos accionar y podamos generar y compartir toda nuestra información para mantenernos al tanto y poder gestionar en alguna eventualidad y tener planes también de respuesta. Los principales retos expuestos en la Asamblea están enfocados en temas de fortalecimiento de espacios locales, ser consecuentes con las problemáticas en temas de seguridad alimenticia, seguridad hídrica y la organización. Este es un reporte de Telecaribaldía en colaboración con la periodista Neida Dixon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!